Que raro es ser Toplaner, tío. ¿Estás ahí en tu isla, tío? ¿Estás ahí en tu isla, tío? ¿Viendo cómo la locutora no se calla? ¿Todo el rato diciendo cosas? ¿La locutora? Un ali ha sido slain. Un enemigo ha sido slain. Double kill. Triple kill. ¿Y tú aquí en top? Farmeando, haciendo cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!